Sentimientos espontáneos Quiero escalar mil peldaños Convertirme en barrilete Y voy a apartar del brete Mi más certera opinión ¿Qué sería mi tradición? Si no existís bojinete Principal protagonista Del domingo más campero Heroico soldado artero Y sobre el lomo un artista El que su rancho dejó Su mujer, su gurisito Y a este camino infinito Un domingo se largó El que a la virgen rezó Que no lo quiebre o lo aprete Mi verso se compromete Al preguntarle a vosotros ¿Quién calza la bota en potro? Si no existís bojinete La verdad es que no existís bojinete ¡Gracias!